A mis 15 años fui voluntaria en Protección Civil Carrizal, una experiencia que marcó mi vida. Al salir y graduarme de bachillerato, escogí la carrera de enfermería, donde ya aprendí la prevención de las enfermedades, la importancia de mantenernos sanos y la empatía. Tú que me estás viendo, te invito, si tienes la vocación de servicio, a escoger una carrera de la ciencia de la salud. Sistema Nacional de Ingreso. Regístrate.